muy buenos días estimados estudiantes del nivel 2 espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase el curso de biología donde nos toca pues trabajar el filón artrópodos así que sin perder más el tiempo comencemos con la clase del día de hoy muy bien qué podemos decir del filón artrópodos bueno para poder hablar del filón artrópodos tendríamos que mencionar en este caso que en sí estos son los seres animales más abundantes que existen en el planeta ya tienen más de un millón de especies lo cual significa aproximadamente el 80 por ciento de todas las especies animales conocidas entonces en su mayoría los seres animales mamíferos o peces anfibios que están dentro de lo que son los vertebrados no y todos los invertebrados en su mayoría los que más van a existir van a ser estos artrópodos son los más abundantes los seres animales más abundantes bueno podemos también decir que estos artrópodos van a ser un filón que pueden habitar tanto en el mar por ejemplo los crustáceos también como en el agua dulce así como crustáceos larvas de insectos y en el medio terrestre como los insectos arácnidos miriápodos la razón de su éxito es básicamente se debe a su esqueleto de quitina bueno en este caso todos ellos tienen un exoesqueleto y aquí hace referencia un exoesqueleto a un esqueleto exterior a un esqueleto externo este esqueleto externo está hecho de una sustancia conocida como y tina la quitina pues les va a dar esa resistencia le va a dar esa dureza y esa protección que necesitan y es por eso que estos animales han proliferado tanto en nuestro planeta gracias a esta esta gran sustancia o esta gran exoesqueleto formado por la quitina que le da características de rigidez impermeabilidad etcétera en este aspecto son muchos más eficaces los que los vertebrados terrestres podemos decir que los artrópodos son más eficaces que los vertebrados terrestres no por ejemplo que los animales terrestres después habitan muchísimos más lugares que todos los vertebrados como mamíferos anfibios reptiles aves no terrestres inclusive pues a nivel de lo que viene a ser el dominio de las aves que es el vuelo pues podemos decir que estos artrópodos son auténticos animales voladores porque en su mayoría pues van a ser animales que presentan alas o alas especializadas justamente para poder volar y poder tener un gran equilibrio en el aire también podemos decir que no todos son los las ventajas que tienen los artrópodos porque también el esqueleto externo comportan o bueno hace de que no pueda lograr un gran tamaño ya que este esqueleto externo para que estos puedan crecer se tiene que mudar varias veces también podemos decir que el transporte de aire desde el exterior hacia las células más profundas es a través de tubos tracheales y justamente si es que estos animales artrópodos fueran de mucho mayor tamaño pues se les haría muy complicado ya que su a diferencia de nosotros seres animales que tenemos todo un aparato respiratorio formado por pulmones ellos solamente tienen una red de conductos que permiten que el aire ingrese a través de ellos y pueda llegar el oxígeno a cada una de sus células tienen en su mayoría pues el tipo de respiración tracheal que justamente si es que fueran más grandes pues el aire con dificultad podría ingresar hasta las partes más profundas de su cuerpo para poder brindarle oxígeno a sus células entonces esa también es una dificultad que tienen estos artrópodos bueno pasamos a hablar de sus características principales donde podemos mencionar que todos los artrópodos tienen cuerpos segmentados llamados metámero bueno en su mayoría para ser más precisos los insectos pues tienen una cabeza un tórax y un abdomen presentan un exesqueleto externo no un esqueleto externo conocido como exoesqueleto este está recubierto por quitina que es un azúcar polisacárida que forma pues una estructura rígida e impermeable sobre la superficie de estos artrópodos casi todos tienen alas y antenas salvo pequeñas excepciones no pero ahora lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir viendo presentan respiración tracheal bueno en este caso en su mayoría todos los que son terrestres como por ejemplo los insectos terrestres los arácnidos y algunos tienen respiración branquial y estos son habitualmente los artrópodos de vida acuática un claro ejemplo serían los crustáceos la circulación que presentan estos artrópodos es una circulación abierta bueno se le dice circulación abierta a un tipo de circulación donde no presentan pequeños vasos capilares ya y más bien su líquido circulatorio que en este caso se llama hemolinfa se vierte en una cavidad interna de estos individuos organismos animales que se le denomina celoma o hemoselio entonces no te olvides tienen circulación abierta por otro lado para crecer experimentan muda que cosa es una muda justamente el exoesqueleto como es rígido para que puedan crecer pues cambien de exoesqueleto continuamente y eso se le denomina muda y en ocasiones algunos de ellos sufren cambios bastante abruptos y bruscos a los cuales se les denomina metamorfosis un claro ejemplo sería pues la mariposa no que bueno pues de una larva se puede convertir en una en un en una oruga luego en una pupa luego se convierte recién en mariposa no entonces esos cambios o transformaciones se le denomina metamorfosis clasificación de los artrópodos bueno se van a clasificar en cuatro clases distintas los insectos los arácnidos habitualmente todos estos dos sufren los ciclos metamorfósicos o sea cambian pues su estructura no los crustáceos que presentan muda de caparazón y los miriápodos donde encontramos a los quilópodos y a los diplópodos que ya vamos a ver cada uno de ellos dentro de esta clasificación podemos ver que las clases se van a diferenciar por ejemplo en este caso los arácnidos sus órganos bucales vienen a ser los quilíceros que son dos mandíbulas que van a permitir justamente poder morder a la presa no inyectarle sus venenos el cuerpo de los arácnidos habitualmente está dividido en dos partes presentan ocho patas en el caso de estos arácnidos no presentan antenas y tienen una respiración traqueal y pulmonar bueno pulmonar realmente pulmones no tienen sino son traqueas en forma de filamentos que se le denomina pues por su apariencia un libro se le denomina respiración en de forma o el aparato respiratorio se le denomina pulmón en libro no pero en realidad son traqueas entonces eso sería lo adecuado los miriápodos presentan mandíbulas tienen dos su cuerpo se divide en dos partes tienen patas de 10 hasta 200 patas tienen dos antenas y tienen una respiración traqueal en el caso de los crustáceos en el caso de los crustáceos acuáticos también tienen mandíbula en este caso pues su cuerpo se divide también en dos partes el número de patas es variable llegan a tener hasta cuatro antenas y tienen respiración branquial ya que en su caso en ellos pues en su mayoría son de vida acuática acuática y en los insectos pues también presentan mandíbulas su cuerpo se divide en tres cabeza, tórax y abdomen y habitualmente suelen tener dos antenas y su respiración también es traqueal empecemos hablando con los de los insectos entonces podemos decir que son los artrópodos que tienen el cuerpo dividido en tres partes cabeza, tórax y abdomen como podemos ver en su mayoría todos van a tener esa estructura una cabeza, un tórax y un abdomen hasta las mariposas también los saltamontes también conocidas como langostas terrestres de acuerdo ahora podemos decir que presentan un par de antenas mandíbulas tres pares de patas y una respiración traqueal o sea cuando hablamos de tres pares de patas podemos decir que tienen un total de seis patas seis patas se conoce más de un millón de especies por lo cual es el grupo dominante de la tierra y viven ya sea en medio terrestre o también en medio acuático ya sea en medio de agua dulce o también en agua del mar, agua salada si entonces eso tenemos que tener en cuenta de los insectos acá tenemos un claro grupo de ejemplos de los insectos la morfolofía externa de los insectos, bueno en la cabeza tienen dos ojos compuestos bueno en este caso un ojo compuesto es un ojo que en realidad está formado por varios pueden ver en varias direcciones al mismo tiempo y bueno también en algunos casos pueden tener dos o tres pequeños ojos simples las dos antenas tienen función olfativa entonces no te olvides principalmente las antenas en los insectos tienen función olfativa en el tórax, el tórax se diferencia tres segmentos con un par de patas en cada uno de ellos entonces como su tórax tiene tres segmentos y en cada segmento hay un par de patas entonces diríamos que tienen tres pares de patas, total seis patas ¿no? tienen seis patas la mayoría de insectos tiene un par de alas ¿no? y en el segundo y tercer segmento tienen pues pueden llegar a tener hasta cuatro alas el abdomen tiene once segmentos que presentan un par de orificios laterales denominados estigmas estos estigmas son los orificios de entrada del aire o sea la entrada a sus tráqueas que sería su aparato respiratorio también podemos mencionar que tienen ocho segmentos ¿no? en el caso o en el segmento número ocho de la hembra y en el segmento número nueve del macho están los orificios genitales que permiten la cópula para justamente puedan tener un tipo de reproducción sexual habitualmente en este caso pues las hembras tienen la espermateca que es un orificio donde pues los machos van a depositar los espermatozoides a través del edago que sería pues una especie de órgano copulador masculino en las hembras algunas especies existen órganos especiales para la puesta de huevos como en el caso de el obiscapo del saltamontes y también en algunos casos van a tener este órganos de defensa como en el caso del aguijón de las abejas o de las avispas justamente aquí vamos a poder observar sus cuatro partes una cabeza donde tienen aquí ojos compuestos tienen una mandíbula que puede tener un aparato bucal que vamos a ver que va a ser diferente en varios tipos de insectos según el alimento que vayan a tener tienen un tórax que se divide en uno, dos, tres segmentos de los cuales habitualmente del segundo y tercer segmentos salen un par de alas de cada uno de ellos también encontramos que tienen la parte de posterior que se denomina abdomen dividido en once segmentos ¿no? y en algunos casos algunos de ellos tienen pues aguijones que justamente pues le sirve para la defensa también podemos decir que aquí en el abdomen pueden estar pues los orificios que son los estigmas que son orificios respiratorios y que permiten pues la entrada de aire a través de sus conductos traqueales para que oxigenen a todas las células de su organismo los aparatos bucales de los insectos se pueden dividir por ejemplo en este caso tienen aparatos bucales como chupador en el caso de los mosquitos o picador que tienen una lanceta que puede picar y justamente succionar sangre por ejemplo ¿no? de distintos animales tienen aparatos bucales masticador como por ejemplo la langosta que se alimenta justamente de las hojas vegetales ¿no? también tienen pues aparatos bucales como en este caso chupador como el espirotrompa de la mariposa que le sirve justamente para poder chupar el néctar de las flores y también tienen órganos masticadores y lamedores como el de las abejas que también les va a permitir en este caso succionar y lamed por ejemplo el néctar y el polen de las plantas ¿no? que les sirve como materia prima para elaborar su miel entonces serían algunos de los aparatos bucales propios de los insectos ahora pues haríamos a ver una clasificación rápida de los insectos donde tenemos a los ortópteros como el saltamontes ¿no? los y menópteros como las abejas las avispas y hormigas los coleópteros como los escarabajos dipteros como las moscas hemípteros como las chinches del campo lepidópteros como las mariposas odonatas como las libélulas y las sinfonápteros como por ejemplo las pulgas ¿no? que justamente son ahí muy molestosas estas pulgas que habitualmente pues habitan en nuestros animales como nuestros perritos entonces ahí tenemos la clasificación de los insectos ahora vamos a hablar de los arácnidos los arácnidos dice que son artrópodos que en lugar de tener una mandíbula en la boca o encima de la otra presentan dos ápices o apéndices estos apéndices que van a tener no en uno encima del otro sino van a estar en forma lateral pues se les va a denominar quelíceros ¿no? también podemos decir que los arácnidos tienen un cuerpo dividido en dos partes el prosoma también conocido como cefalotórax o sea es la unión del cefalo y la o de la cabeza cefalo y el tórax cefalotórax y el opistosoma que en este caso vendría a ser un abdomen carecen de antenas los arácnidos no tienen antenas tienen ocho patas que salen desde su prosoma o sea desde su cefalotórax respiran mediante unos conductos ramificados que son tráqueas y llevan el aire desde el exterior a cada una de las células a través de la respiración tráqueal algunos además pueden presentar tráqueas que se confluyen en cavidades y que actúan como pequeños pulmones esto se le denomina pulmón en libro que en realidad son tráqueas filamentosas que se han aglomerado se han agrupado o sea superpuestos una encima de otras y estas permiten pues que el oxígeno pase a un líquido interno y lo distribuya a través de procesos como la respiración pulmonar bueno acá podemos ver pues que los aráneos tienen dos partes nada más la parte delantera que se llama prosoma y la parte posterior que se llama epistosoma no también el prosoma se puede llamar cefalotórax y el epistosoma se puede denominar abdomen aquí vemos sus dos mandíbulas que serían sus kilíceros no ahí están sus kilíceros no sus ocho patas en este caso característico y todas estas patas están saliendo a partir de lo que viene a ser el cefalotórax aquí vemos la clasificación de los arácnidos pues dentro de los arácnidos están las arañas que presentan cintura entre el prosoma y el opistosoma que sería pues entre lo que es la parte delantera prosoma y la parte posterior que es el abdomen o opistosoma los kilíceros son uñas venenosas segregan un líquido que da lugar a un hilo en el que forman también las telarañas también tenemos los opilones que en este caso estos opiliones son criaturas entre prosoma que no tienen cintura entre sus dos partes el prosoma y el opostisoma o opistosoma y la mayoría presentan patas extremadamente largas los escorpiones el opistosoma presenta dos partes la segunda es delgada y acaba pues en una punta venenosa conocida como aguijón y en los ácaros que son pues arañitas diminutas que habitualmente habitan en la cama porque consumen justamente los restos de piel que se van desprendiendo y se depositan tanto en nuestros sábanos como el colchón ¿no? y si es que hay un exceso de esto nos podemos enfermar de sarno así que también es bastante peligroso por eso siempre debemos ser bastante aseados ¿no? y estar cambiando la ropa de nuestra cama cada cierto tiempo ¿no? entonces estos ácaros tienen un prosoma que está muy reducido y fusionado al apistosoma algunos como las garrapatas llegan a ser parásitos ves acá tenemos estos ácaros pasamos a hablar de los miriápodos son artrópodos terrestres que presentan una cabeza con dos antenas y mandíbulas y un tronco constituido por numerosos segmentos de 10 a 200 tienen respiración traqueal aquí como podemos ver una cabeza con dos antenas y el resto del cuerpo pues dividido en muchos segmentos se clasifican en dos los diplópodos y los quileópodos los diplópodos tienen tronco cilíndrico y dos pares de patas en cada uno de sus segmentos son los denominados mil pies que presentan propiedades de enrollarse sobre sí mismo no tiene que confundir a las cochinillas de la humedad con en este caso con ellos bueno las cochinillas o chanchitos que también se les conoce que viven en lugares húmedos se enrollan pues no los vamos a confundir porque ellos en realidad no son miriápodos sino forman parte de los crustáceos ya lo vamos a ver ahorita entonces estos miriápodos como los diplópodos por ejemplo los mil pies se diferencian porque en cada uno de sus pequeños segmentos tienen dos pares de patas ya entonces en cambio los quilópodos tienen tronco aplanado y un solo par de patas en cada segmento un par de patas uno a cada lado en cada segmento son denominados cien pies por ejemplo el escolopendra cuyo primer par de patas está transformado en dos uñas venenosas y fúrpulas que justamente permiten pues inyectar veneno así como las arañas también entonces estos serían los miriápodos ahora pasamos a hablar de los crustáceos cuando hablamos de los crustáceos pues son artrópodos mandibulados con dos pares de antenas o sea en total tendrían cuatro antenas tienen respiración branquial y el cuerpo generalmente dividido en dos partes un cefalotórax y un abdomen que estaría en la parte posterior en muchos la quitina está impregnada de sales minerales como el carbonato de calcio y hace que sus caparazones sean mucho más resistentes y mucho más rígidos bueno también podemos decir que en este caso la parte del esqueleto que corresponde al cefalotórax se denomina caparazón o sea esta parte de acá no caparazón y los apéndices de los crustáceos tienen dos ramas o birrameos aunque generalmente una está muy reducida y otra transformada en una branquia interna entonces aquí podemos ver justamente lo que vendría a ser pues también tienen estas patas ¿no? que permiten tener tenazas para capturar el alimento como podemos observar bueno también tendríamos que mencionar en este caso que cerca de la boca hay dos apéndices denominados maxilípedos que sirven para aproximar el alimento los dos últimos apéndices del abdomen se denominan uropodos generalmente presentan todos los artrópodos metamorfosis o sea se van transformando en el transcurso de su vida la clasificación de los crustáceos los decadópodos se llaman así porque tienen diez pares de patas ¿no? por ejemplo están pues las gambas las langostas cigales cangrejos de mar los copepodos copepodos son crustáceos que constituyen el plácton generalmente son microscópicos los irípedos que son crustáceos césiles o sea que viven fijo igual que las plantas donde encontramos a los percebes los banalus o las bellotas de mar y los isópodos que son en este caso generalmente acuáticos y algunos terrestres viven en mucha humedad como las cochinillas de humedad también conocidos como los chanchitos ¿no? de la humedad que viven en el suelo y que suelen también enrollarse ¿vean? entonces estos son crustáceos todo y de esta forma pues hemos visto la clasificación de los crustáceos ahora nos toca a resolver nuestra práctica empezamos dice no es un artrópodo bueno la cucaracha sí es un insecto mosca también cangrejo sí libélula también el que no es es la musaraña bueno que no tiene que ver mucho con la araña es un pequeño roedor es el roedor más pequeñito que existe cabe con mucha facilidad en la palma de la mano aproximadamente tiene una longitud de tres centímetros es bastante pequeñito ya es un mamífero un roedor mamífero entonces él no es un artrópodo son ejemplos de crustáceos cangrejo camarón langosta marina langosta terrestre bueno las langostas marinas son crustáceos las langostas terrestres no o saltamontes bueno en este caso pues son insectos y no son crustáceos y esa sería la alternativa que tendríamos que retirar los insectos presentan tres pares de patas total seis patas cuatro el siguiente artrópodo corresponde bueno aquí creo que nos tendrían que haber dado una imagen pero no hay como deducir esta respuesta así que la cuatro que nos dicen el siguiente artrópodo a la clase y su reproducción es de tipo o sea no nos muestran cuáles los kilíceros de las arañas se ubican a nivel del cefalotórax alternativa D marca verdadero o falso las arañas presentan pulmón en el libro verdad los camarones de río son omnívoros así es y son omnívoros que se alimentan tanto de plantas así como de otras de otros animales acuáticos verdad entonces siete señale las partes bueno acá adelante la cabeza al medio sería el tórax y en la parte posterior sería el abdomen no en la abejita cartúcesis esas serían sus partes relaciones sobre los insectos lepidóptero bueno la lepidóptero serían las mariposas dipteros las moscas y sifonápteros las pulvas los arácnidos los arácnidos presentan ocho patas relaciones moscas seis patas alacrán ocho patas cangrejo don cangrejo ¿no? qué graciosos han puesto cada don cangrejo diez patas entonces ahí estaría relacionado ¿no? entonces ya saben cuál sería BSA BSA el ácaro produce bueno en este caso pues los ácaros ¿no? cuando están en exceso pues pueden llegar a producir la enfermedad de la sarna también conocida como escabiosis escabiosis los escorpiones pertenecen a la clase de los arácnidos trece no es una característica de los artrópodos a ver los artrópodos ¿cuál no sería? dice sistema circulatorio cerrado ¿ve? no porque los artrópodos habíamos dicho que tienen sistema circulatorio abierto no cerrado son eucelomados si son eucelomados tienen simetría bilateral nervios gangliares ventrales corazón tubular y dorsal ¿verdad? lo único que no cumple es que tienen un sistema circulatorio cerrado alternativa e no es una característica de las arañas bueno son las arañas alacranes ácaros garrapatas bueno si son pues ellos ¿no? cuerpo conformado por cefalotórax y abdomen ¿verdad? ocho patas y no tienen antenas también ¿verdad? órganos respiratorios son las tráqueas bueno en este caso las tráqueas en forma de libro ¿no? o bueno que forman una especie de pulmón en libro partes bucales son los quilíceros bueno para ser más específicos los órganos respiratorios de las arañas se llaman pulmón en libro no son tráqueas necesariamente ¿no? pero bueno aquí como vemos todas son características entonces no habría respuesta porque así esos órganos respiratorios en forma de libro ¿no? pues también son tráqueas filamentosas así que no podríamos descontar tampoco la alternativa así que la 14 la dejamos así nada más porque todas son características no es una característica de los insectos una antena no ¿cómo van a tener una antena? mínimamente un par de antenas o sea dos ¿no? entonces sería la alternativa A y los crustáceos se excretan mediante sus órganos llamados bueno en este caso dice que los crustáceos tienen unos órganos que le sirven para excretar sus desechos que se conocen con el nombre de glándulas verdes entonces acá iría glándulas verdes muy bien hemos terminado nuestra clase el día de hoy les voy a pedir que por favor no se olviden de realizar sus respectivos resúmenes y también pues desarrollar su tarea de la autoevaluación presten atención al video cuídense mucho nos vemos el día de hoy en la tarde en nuestro apoyo académico